El voleibol, 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 balonbolea o simplemente voley, del inglés. Volleyball, es un deporte que se juega con una pelota en el que dos equipos, integrados por seis jugadores cada uno, se enfrentan sobre un área de juego separada por una red central. El objetivo del juego es pasar el balón por encima de la red, logrando que llegue al suelo del campo contrario mientras el equipo adversario intenta impedir simultáneamente que lo consiga. Siga, forzándolo a errar en su intento. Surge una fase de ataque en un equipo cuando intenta que el balón toque el suelo del campo contrario mientras que en el otro equipo surge una fase de defensa intentando impedirlo. El balón debe ser tocado o impulsado con golpes limpios, pero no puede ser parado, sujetado, retenido o acompañado. Cada equipo dispone de un máximo de tres toques para devolver el balón al campo contrario, además del contacto del bloqueo. El balón se golpea normalmente con manos y brazos. Desde hace algunos años está permitido el contacto del balón con cualquier parte del cuerpo, también los pies. Una de las características más peculiares del voleibol es que los jugadores tienen que ir rotando sus posiciones a medida que van consiguiendo puntos. El deporte tuvo su origen en Estados Unidos en 1895, siendo hoy muy popular y practicándose en casi todo el mundo. Lo regula la Federación Internacional de Voleibol, FIB, y en ella se encuentran representadas 220 naciones. Han encabezado los rankings de comienzos del siglo XXI Brasil, Estados Unidos, Italia y Rusia. La lista de naciones que lideran el deporte continúa con Japón, Serbia, Polonia, Cuba, República Dominicana, China y Alemania. De acuerdo con estimaciones de la FIBO, una sexta parte de las personas en todo el mundo participa en el voleibol, activamente o como espectador. El voleibol es uno de los deportes donde mayor es la paridad entre las competiciones femeninas y masculinas, tanto por el nivel de la competencia como por la popularidad, presencia en los medios y público que sigue a los equipos. Historia y origen. El voleibol fue concebido en febrero de 1895 por William George Morgan, entrenador deportivo de la Asociación Cristiana de Jóvenes, Inca, en Olioke. Morgan había realizado sus estudios en el colegio de Springfield de la Inca donde conoció a James Naismith quien, en 1891, había inventado el juego del baloncesto. El voleibol fue ideado en principio como una alternativa más sosegada al baloncesto, pues aunque éste se adaptaba bien a los jóvenes, los miembros de mayor edad requerían un juego menos intenso. Inicialmente lo denominó mintonete. Por tanto el baloncesto y el voleibol se inventaron al final del siglo XIX en dos ciudades, Olioke y Springfield, separadas por sólo 16 kilómetros y ambos deportes surgieron en la Asociación Cristiana de Jóvenes, Inca, difundiéndose rápidamente a nivel internacional por todas sus organizaciones asociadas. Fue diseñado para gimnasios o lugares cerrados y también se puede jugar al aire libre. Se trataba de un juego por equipos, que guardaba semejanzas con el tenis o el balonmano. Morgan desarrolló también las primeras reglas, las que contemplaban un campo de juego de 7,62 M15, 24 M y una red de 1,98 M de altura. El número de jugadores era ilimitado, como asimismo la cantidad permitida de contactos con el balón. En caso de una jugada de saque erróneo, existía una segunda oportunidad, tal como en el tenis. Con motivo de la conferencia de todos los entrenadores deportivos del Inca realizada en Springfield a comienzos del año 1896, Morgan presentó el nuevo juego y encontró buena resonancia entre sus colegas. Debido a que la pelota se juega directamente en el aire, sin que toque el suelo, lo que en inglés se denomina voley, Alfred T. Alstead propuso el nombre de voley y vol. Esta propuesta se aprobó y el juego se denomina en inglés hasta hoy de igual manera, pero desde 1952 comenzó a escribirse en una única palabra, voleyball. Posteriormente, las reglas también sufrieron algunas modificaciones. El primer balón fue diseñado especialmente a petición de Morgan por la firma AG Spalding y Bros. T. Chico P., Massachusetts. Expansión. En los años siguientes, el deporte se extendió por todo el mundo. Primero llegó a Canadá en el año 1900 y enseguida llegó a Asia. Los soldados estadounidenses lo introdujeron durante la Primera Guerra Mundial en Europa Oriental, donde se convirtió en un deporte muy popular. En 1912 se revisaron las reglas iniciales en lo que refiere a las dimensiones de la cancha. También se fijó el tamaño del balón, que hasta entonces no había sido determinado. Se limitó a 6 el número de jugadores por equipo, y se incorporó la rotación en el saque. En 1916 la guía de voleibol de Spalding señalaba que el voleibol había alcanzado 200.000 jugadores en los Estados Unidos distribuidos así. Inca, niños, jóvenes y adultos, 70.000. Inca, niñas y mujeres, 50.000. Escuelas, niños y niñas, 25.000 e universidades, jóvenes, 10.000. También en 1916 la Inca solicitó a la Asociación Nacional Atlética Universitaria, NCA, que publicara sus reglas para que la difusión fuera más rápida entre los estudiantes. En 1922 se regula el número de toques por equipo, fijándolo entre si se limita el ataque de los zagueros. También se estableció que de estar el marcador en 14-14, debían obtenerse dos puntos consecutivos de ventaja para ganar el set. También en 1922 la Inca organizó lo que se considera el primer campeonato nacional estadounidense en Brooklyn, participando 27 equipos de 11 estados. En los Juegos Olímpicos de 1924 el voleibol fue presentado como deporte de demostración. Hasta 1930 el voleibol fue mayormente considerado sólo un juego de entretenimiento, existiendo pocos encuentros internacionales. Sin embargo en varios países de Europa se alcanzó un alto nivel competitivo formándose varios campeonatos nacionales, sobre todo en Europa del Este. En 1933 se organizó el primer campeonato de la Unión Soviética, donde los practicantes alcanzaban ya las 400.000 personas. En 1947, 14 federaciones fundaron en París la Federación Internacional de Voleibol, FIB, siendo su primer objetivo desarrollar y mejorar las normas del voleibol. En el campeonato mundial de voleibol que muy poco después se realizó por primera vez, constituyeron pasos importantes para su establecimiento como deporte. Muchas técnicas y tácticas que caracterizan el voleibol moderno fueron introducidas por equipos europeos. Ejemplos de esto son el bloqueo y el wager, que Checoslovaquia introdujo en el juego en 1938 y en 1958, respectivamente así como el ataque desde la línea de fondo, que Polonia mostró por primera vez en 1974 y el sistema de 5-1, con el que jugaba la Unión Soviética. En el segundo decenio del siglo XX se introdujo en Estados Unidos la regla, hoy vigente, de la cantidad de seis jugadores por equipo. Desde 1964, el voleibol ha sido deporte olímpico. La variante voleibol ya se incorpora a la FIB en 1986 y a los Juegos Olímpicos de verano desde 1996. Desde fines del siglo XX y principalmente a comienzos del siglo XXI se han introducido cambios sustanciales en el voleibol, buscando hacer de él un juego más vistoso. En 1998 se introduce la figura del jugador libero. En 2000 se reduce de forma importante la duración de los encuentros al eliminar la exigencia de estar en posesión del saque para puntuar. Se puede ganar punto y saque en la misma jugada mientras que antes se podía estar robando saques de forma alternativa sin que el marcador avanzara. Se ha permitido el toque con cualquier parte del cuerpo o se permite que el saque toque la red siempre que acabe pasando a campo contrario. En 2006 se plantean dos posibles nuevos cambios y se prueban en algunas competiciones. Permitir un segundo saque en caso de fallar el primero, como ocurre en tenis, y disponer en el banquillo de un segundo jugador libero con el que se puede alternar a lo largo del partido. Finalmente solo se acepta, en la revisión aprobada en el Congreso de Junio de 2008 celebrado en Dubái, la incorporación de un segundo libero reserva y la posibilidad de intercambiar los liberos una única vez en el transcurso del partido. En 2010 se revisa la regla del toque de red, y se cambia. Solo será falta de toque de red si toca la cinta superior de la red, e incide en la jugada. También se flexibiliza el juego con dos liberos, permitiendo sucesivos cambios del libero actuante por el segundo libero a lo largo del partido. En 2014 se revierten los cambios sobre el toque de red. Hasta nuestros días se hacen nuevas pruebas para mejorar las técnicas acerca de este gran deporte. Espero les haya servido la información y den me gusta al vídeo, deja tu comentario, compártenlo y suscríbanse a este canal ya que estaremos subiendo más información acerca del voleibol, biografía de jugadores y vídeos de jugadas. También te invito a dar me gusta a nuestra página de Facebook Mundo Volley. Gracias. Gracias.